Partitura número 313 de Cantar, Oír y Escribir. Dos cuartos, 80 gris por minuto en el metrónimo. Clave del sol, método de estudio musical. Paso número 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Paso número 2 Paso número 4 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Do, sol Do, 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 sol Do, sol, do, do De, de, sol, sol, do No